La Secretaría de Educación en la entidad no ha emitido convocatoria a licitación para compra de uniformes, calzado y útiles escolares para repartirlos de forma gratuita para el próximo ciclo escolar 2019-2020. Está en riesgo ya que la oficina estatal depende de la situación financiera, es decir, se depende de una decisión federal, dijo el titular de la misma, Alberto Frutti Solís, en referencia a la posible y esperada pronta federalización de la nómina educativa estatal. Y es que es debido a la falta de recursos y que no se ha federalizado a los cerca de 34.000 trabajadores de la educación de Michoacán, cuyo pago de salario se lleva a un monto importante del erario en que se deja sin posibilidad de hacer otras inversiones en el sector de la educación, como estos programas gratuitos de apoyo a los alumnos de educación básica. En entrevista, el funcionario informó que desde hace dos años la dependencia a su cargo no ha emprendido estas entregas gratuitas que han beneficiado en tiempos anteriores a más de un millón de alumnos de primaria y secundaria, ni ha convocado a licitación, por lo que ahora ello depende de recurso federal. No obstante, sostuvo que aún restan 15 días, los últimos de este mes de julio, y el asunto puede cambiar. Y no obstante de que aún no hay ninguna seguridad de que estos programas escolares puedan concretarse, Frutisolis confió que pasen estos 15 días en espera de que se logre la federalización de la nómina educativa estatal y haya certeza económica, así como de que se pueda convocar a licitación para tomar en cuenta a papeleros, textileros y fabricantes de calzado. Teresa de la Torre, Respuesta.